Música Música Bienvenidos una vez más a este canal De sus amigos Flor y Amor Joven Ya nos habíamos tardado en subir video Pero sobre todo ya nos habíamos tardado En subirles una canción Nueva Una canción inédita Y en esta ocasión pues bueno Me da mucho gusto presentarles Este temita que se llama Y se titula Recuerdos Y que espero que bueno Pues ustedes lo reciban muy bien Que les guste, que les agrade, que lo dediquen Porque sobre todo es un tema De amor, nosotros le cantamos Al amor, ustedes lo saben Por eso es Flor y Amor Joven Quiero recordar Esos momentos Que estuvimos muy juntos Recuerdos es un tema Que es autoría de mi padre El señor Ismael Marín Es un tema que habla de la dificultad Que tenemos hoy en día Las parejas para estar juntos Ya sea por la distancia Por el tiempo Por el trabajo Por mil y unas cosas Que la verdad imposibilitan Mucho esta situación De vernos De compartir De disfrutar Etcétera, etcétera Esas horas Y esas horas gordas Y el separarnos Siguiendo nuestros mundos Sin embargo, considero que ninguno de todos estos obstáculos Es pretexto para renunciar definitivamente El amor Se trata de eso De correr riesgos Y de saber que aunque nada va a ser fácil Pues estar ahí al pie del cañón Por algo que vale la pena para nosotros Estás en mi mente Sin tu presencia Al tiempo yo le apuro Y cómo es que todo avanzó Porque antes querías comunicarte con alguien Y le mandabas una cartita Y tardabas siglos en llegarle Si querías ir a visitar a alguien que estuviera a distancia Pues era imposible por el tiempo que te tardabas Era como que planearlo mucho Hoy en día ya hay otros recursos Que utilizamos como para sentirnos más en contacto Más en comunicación Que el teléfono Que la computadora Ahí estamos pegados Pues para no sentirnos tan solitos Para ver Oye, qué anda haciendo ¿Verdad? Porque las mujeres todo Checamos ¿A poco no? Todo se ha sencillificado No hay pretexto Ahora son tus ganas Y el esfuerzo que le pongas a tu relación No hay más Y nunca se termine nuestro tiempo Y nunca se termine nuestro amor Entonces justamente esta canción Habla de los recuerdos De los momentos especiales que anhelamos Y que esperamos con tantas ansias Para vivir al lado de esa persona especial Esperamos que disfruten esta canción Totalmente Y que bueno Sigan apoyando A este gran sueño Llamado Flor y amor joven Quiero despedirme con esto Que yo creo que a muchos nos han dicho Pero que de repente se nos olvida ¿Ok? Si algo es para ti Nada ni nadie Ni el tiempo ni la distancia Se los va a quitar ¿Ok? A disfrutar De todos esos momentos Porque recuerden que van a ser recuerdos Súper especiales En nosotros Recuerdos Para la comunidad Sus amigos Flor y amor joven Y nuestro amor Un placer Y el amor joven mundengも Y nuestro amor Nuestro amor